Que todos los contadores, o llámese la profesión que se llame, es muy importante que estén colegiados, porque cada colegio tiene sus estatutos, y entonces ya no va a ser aguas, este contador está colegiado y pertenece a tal asociación, y la asociación, yo no le voy a hablar primero al contador, yo le voy a hablar al presidente de la asociación, a su comisión de honor y justicia, a ver qué está pasando, ¿por qué no me preveniste contador? Gracias.